En la vida más allá de los 40, pueden pasar cosas que jamás soñaste que conseguirías. Como debutar en primera a los 41 años, 3 meses y 19 días. Vaya manera de entrar en la historia, podría haberlo hecho un poco antes. Un novato de casi 42 años. Saben lo que me ha costado, saben lo que me he equivocado, porque si no seguramente hubiera debutado antes. Entonces en algún momento me he equivocado para no hacerlo. Aciertos y errores que le han llevado hasta allí. Y para el recuerdo, su primera y única parada en primera. Una parada, eso sí. Que había entrado. Pero que anuló el VAR, por un fuera de fuego previo. Y por supuesto muy contento por el debut, con el equipo en primera, por conseguir una victoria, puerta cero. No sé, tengo la piel de gallina ahora mismo y estoy muy contento. Toda una vida preparándose para ello. Y es que en este Cádiz, los veteranos tienen mucho que decir. Y hablando de ellos, pues Negredo. Y el primer gol en Cádiz, de los 113 que ya llevan primera. La alegría de la primera victoria. La historia de los sueños cumplidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!